Eh, 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 DJ Son todos sin saber que el canto Yo sé que todo está en el coro Y no me lo sabré ¿Qué es la mamita? 1, 2, 3, 4 DJ ¿Ha oído hablar de mí? No, que te digo 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 Yo sé que tú estás con él Y no regresarás No, que te digo Palabras de decir Tal vez Un beso para entregarte a ti Mi sueño quiere que morir Y en la mañana espero Un corazón sincero Que solo busque libertad A mí Yo solo quiero olvidar Lo que he suplido ya o por ti Decirte olvidarte Si no estás aquí Yo solo quiero olvidar Lo que he suplido ya o por ti Es difícil olvidarte Si no estás aquí Si no estás aquí ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué me has llegado? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Con quién te habrás quedado? ¿Qué es lo que ha pasado? Cerveza, quiero tomar, estoy esperando a mi amada Que me sigan más cerveza, me olvidaré, brindando por ella Continuará más cerveza, quiero tomar, estoy esperando a mi amada Que me sigan más cerveza, me olvidaré, brindando por ella Sonido de fecho, que rico Venga, 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 venga Hasta que todo terminó, y nuestro amor ya se acabó Te muertarás de poco a poco, libre tienes tu camino Si en tu tiempo no te amé, nunca jamás te engañé Si es que ya no me quieres, que tu amor te saca Es el final de nuestro amor, que seas feliz con quien estés Es el final de nuestro amor, nunca jamás te olvidaré Es el final de nuestro amor, que seas feliz con quien estés Es el final de nuestro amor, nunca jamás te olvidaré Dale, 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 dale ¡Por Lazaring! Eso es el final de nuestro amor, nunca jamás te olvidaré Mi danza ¡Bumia! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Para todo! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Dos! ¡Abajo! ¡Tres! ¡A sexto! ¡Todo! ¡Arriba! ¡Para todo! ¡Arriba! Quiero tomar hasta morir, porque perdí mi gran amor Si el dolor me va a matar, me está acabando con mi vida Porque de ti no fue tan cruel, si yo vivía muy feliz Ahora no tengo ningún cariño, así me estuvieras tomando Yo tomaré hasta morir, y sufriré hasta morir Porque he perdido al amor de mi vida Porque he perdido al amor que te acuerde ¡Para todo! ¡Dos! ¡ Antonio! ¡Dos! ¡Gracias! ¡Dos! 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 ¡J coach! ¡ fazer oen con square! Ya no quiero tu amor, ya no quiero tus besos No quiero ni saber, ni recordar tu nombre Y lo sentido yo le da, le aporto todo el cariño El amor que por ti servía, murió por tu despreción Te voy a olvidar, te juro, te voy a dejar Y cuando estés lento, te digo, vas a llorar Te voy a olvidar, te juro, te voy a dejar Y cuando estés lento, te digo, vas a llorar Y cuando estés lento, te digo, vas a llorar Y cuando estés lento, te digo, vas a llorar Y cuando estés lento, te digo, vas a llorar Gracias por ver el video.